En diciembre pasado, debido a una agresión que sufrieron dos mujeres Gema por parte de dos hombres Lendú, cerca de Tjugu, estalló el enésimo conflicto de la torturada provincia oriental de Ituri, en la República Democrática del Congo. En realidad, la violencia no es novedad para ninguna de las dos etnias. Desde hace más de 40 años, se producen enfrentamientos tribales cíclicamente que hasta el momento provocaron varios miles de víctimas en ambos lados. Los resentimientos entre las dos etnias estuvieron fomentados en origen por las colonizaciones belgas. En las décadas siguientes, degeneraron en derramamientos de sangre, a menudo orquestados por los numerosos grupos armados irregulares que tienen el control de la región. Los campamentos para desplazados están saturados. El nuevo conflicto convirtió a Bunia, la principal ciudad de Ituri, en un enorme campamento donde, por desgracia, predominan la miseria, el hambre y las enfermedades. El campamento Site 2 alberga a casi 9000 personas, la mayoría de ellas de etnia gema, pero no tiene los medios adecuados para hacer frente a la grave crisis humanitaria actuales. Nosotros somos chargados de hacer el registro, la seguridad del sitio. En la seguridad, yo veo las entradas, los déplacos que vienen, los nuevos venidos y los déplacos que quieren entrar. Tenemos un attachamiento de la policía, que son los ailes a la entrada y los otros aquí, que hacen la seguridad del sitio. El sitio Bunia 2 es un sitio disponible por la diócese de Bunia, porque el primer sitio que se encuentra en general era saturado, así que no había espacio para continuar a acceder a los gente, porque los gente continuó a venir massivemente, debido a esta crisis que ha desirado el territorio de Djugu. Aquí, los gente registró, tenemos 1700 ménajes registrados, y en términos de personas, estos 1700 ménajes representan más o menos 8 721 personas. En el sitio de Bunia, los gente no sabe dónde están, dónde van y cómo van y van. Si el sitio tenemos un gran número de trabajos que tienen una situación difícil, causada por la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. Todos estos trabajos son vulnerables. Y hay otros trabajos que no están acompañados. Y hay otros trabajos que están separados de sus padres. Los jóvenes, ellos fueron atacados por el grupo de Castillo, llamados por el Índios. Entonces, ellos vieron de las las personas y los llevaron todo lo que les encuentro en nuestro país. Ellos fueron retirados por la gente, sino que se les llevaron a La Monusco, la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización en la República Democrática del Congo, contribuye sustancialmente en la seguridad de la provincia. Durante las guerras de Ituri, los cascos azules sufrieron no pocas pérdidas entre sus filas, cosa que convirtió a la misión de la ONU en el Congo en una de las más peligrosas del continente. Las cifras del nuevo conflicto en la provincia de Ituri son motivo de gran preocupación. La ONU estima que los desplazados, distribuidos en campamentos oficiales e irregulares o alojados en casas de familiares, son aproximadamente 340.000, es decir, el 8% de todo Ituri. Bunia, la ciudad más grande de Ituri, fue elegida como el primer lugar de refugio por la gente de Ituri. En su territorio hay 60.000 desplazados, una cantidad de personas que hizo aumentar la población local en un quinto.